De manera más personal el poder crecer, el árbitro central dice... ¡Vámonos! A escribir historia con un balón y rueda la esférica en Aguascalientes. Centellas y la Franja buscarán sumar los tres puntos en esta jornada 4 de la Liga MX Femenil. Yo creo que afecta un poco el lo mental, pero sí debes aprender a lidiar con estas cosas que no están en tus manos, en las situaciones externas. De acuerdo, el cabezazo que sale fácil a las manos de la posición de la arquera Carla Morales. Buena portera Fabiola, una arquera que ha pasado por Cruz Azul. Allá le va a poner velocidad por el lado derecho, me parece, Volta y es Volta. Uy, el brazo. Cayó mal. Bueno, oigan, algo que me ha gustado ahorita del caso de Necaxa es... Perdón, un segundo, la elección es grave. ¿Es grave? Sí. Ah, caray. Sí, la elección es muy... Voy contigo, Juan Carlos. A ver. Muy difícil, muy difícil, escuchamos los gritos de Lupita. Cayó mal, me parece que ese es el problema. Y en este momento la estamos teniendo, pero es desgarrado porque se escuchan sus gritos, se escuchan los gritos de Lupita en este momento. Ay, 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 estamos viendo la repetición, Juan Carlos, y sí, se le dobla por completo el brazo. Ver estas acciones es complicado. Vean cómo incomoda. Y allá vendrá el servicio que viene viajando. Buscaban a primer poste, buen corte, el que acaba siendo capitán. Alucía, el disparo de lejos, se va abierto. ¿Ustedes entrenaban en el estadio? Eh, no, en realidad eran las instalaciones del club, hasta abajo. Adentro de área, ya giró, ya tocó por abajo. ¡El rebote! ¡Qué bonita jugada tejió de Caxa! Metió el servicio, Karen Reyes. Llegó a impactar la pelota, María Costa, pero salió fácil. ¡Qué buen centro! ¡Ven, Eva, cómo va llegando! ¿Cómo gira? El primero se acomoda muy bien y después pone un gran servicio. Sí, se da el tiempo de alzar la vista, ver dónde está su compañera, aguantar un poquito el balón y ponerle el pase a medida para que llegue de atrás adelante a impactar solamente. Carril de la derecha, puede venir el servicio, así lo mete, buen desvio. El cruzamiento que acaba teniendo por allá Karen de León, era importante, quedó la pelota, el disparo en órbita, le pegó así, justamente Karen, y el balón se fue muy, muy abierto de la puerta. Se darán cuenta que lo que estamos buscando es sumar, tratar de hacer las cosas diferentes, que las cosas funcionen bien mientras vemos este disparo que ataca muy bien, sin ningún problema, atrás Carla Morales, de los pocos disparos que hemos tenido en este primer tiempo. Señoras y señores, el balón quiero saberlo, Juan Carlos, ayúdanos, ahorita el balón decía que trae un fe de ratas, ahorita a ver si se va a averiguar algo, el balón que viene viajando, el cabezazo, entra Basula, y la costa no se percata de eso, salta y se encoja al momento de meter el cabezazo, y le sale Franco a la posición de Carla, pero esto era para muchísimo más, Deneba. Sí, no mide bien el balón, entra muy bien, gana muy bien la espalda, pero como que salta antes, no calcula bien el balón, y no logra conectar con ese balón. Los toques bien la salida, y con esto el árbitro central dice Bávaros, terminan 50 minutos en Aguascalientes, Necaxa y Puebla se están repartiendo roscas al momento, nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos, Necaxa cero, Puebla cero. Bueno, empieza el partido, pero lo que hemos entrenado, lo que hemos pasado, y nos merecemos este truco. Venga, hasta allá me emocioné yo, allá viene el arranque del segundo tiempo, gracias por estarnos acompañando a través de la señal de VIX, Necaxa y Puebla están buscando sumar tres puntos en esta jornada, cuatro de la Liga MX Femenil, le va a pegar Ivonne, la pelota que queda libre, peligrosa, Brenda la estaba peleando, disparo que queda en el área, todavía no quiere entrar esa esférica, no puede ser, y ya se acaba señalando una mano fuera de lugar, lo que se señaló, pero qué manera de quedar esa pelota libre, viva, peligrosa en el área chica, nadie la puede empujar, se acaba salvando Necaxa, el error me parece que lo acaba produciendo justamente Brisa al no quedarse con el balón, adelante Fabiola. Sí, de acuerdo, ahí en esa acción que Brisa podría haberse quedado con la pelota, nada, pues yo creo que en la tónica impactas para después buscar ya la amplitud o ganar la espalda. ¡Bueno pelota! Puebla también el primero a Necaxa, sonrisa de ganar el disparo, ¡qué vuelo! ¡Carvita retiene la pelota! Le pegó María Costa, voló perfectamente bien para evitar que pudiera meterse la pelota Carla Morales, crono atajada. Esto es lo que tiene Carla sin duda, Fabiola, sabe reaccionar extraordinario desde su propia línea de defensa. Aquí está la pelota delante del tiro de esquina, allá viene el centro, buena pelota, ahora Fuentes no llega, ¡Dante! ¡Gol! ¡Danecaxa! ¡Gol con AT&T! Y este en iPhone 3 y dátero con 5 mil pesos de regalo, no sé con qué arrebató Fuentes, no sé con qué acaba haciendo impacto con la pelota, pero sale completamente lejos del alcance que pueda tener Carla, se mete en el primer poste y centellas toman ventaja del partido. Gol con la protección integral, gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad, gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Deneba, entró el primero y decíamos de Nayar, ¿con qué le pega? Con la cintura me parece, pero me parece importante destacar el movimiento que ella hace, ¿no? Entra de atrás hacia adelante, sus jugadoras atraen a las defensoras de Puebla y esto le permite rematar dentro de lo que cabe un poco más cómoda, ni si ella supo con qué metió el gol, pero el balón entra a la portería y... Esto le acaba causando estragos al equipo de Puebla. ¡Jugada todavía en el remate! ¡Llega Telago, gol! ¡Gol del Puebla! ¡Gol con AT&T! Estrena iPhone 13, átero con 5 mil pesos de regalo, responde de manera inmediata el cuadro de la franja, no estábamos acabando todavía de platicar el gol del Lecaxa cuando viene esta pelota que pasa a la línea defensiva de Lecaxa, Tenagua se mete justamente en esa línea y empata el partido, gol por la salud, gol que se transforma en apoyo psicológico para 10 mujeres en situación de cárcel, gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Se peinó la pelota dentro del área, mala cobertura por parte de Lecaxa y después de manera dramática del choque de la pelota en la salida que estaba teniendo Brisa Rangel, se le va en medio de las piernas, se empató el partido Fabiola Varga. Y es que el saque de banda es efectivo buscando a Fonseca en la peinada, después gana la espalda muy bien Tenagua, importante la marca deficiente que hizo ahí el equipo de los Rarios de Lecaxa. A buscar González. Servicio fuera del área, la mata con pecho, quiere girar, ya encontró el espacio, le puede pegar, disporo, bonita jugada. Le salió justo la ubicación que tiene la arquera Brisa Rangel, pero bonita jugada la que nos regaló en el disparo. Ahí ya viene el servicio, buena pelota, buscar a la costa, los puños, Fuentes no puede. Y esto me parece falta, y es penalty. Penalty para Lecaxa, le arribaron a Sabina Vásquez. Yo pienso que no, yo también digo que no. Bueno, sí, ya la vi bien y sí. No, sí es justamente de la recién ingresada de Aisha Solorza, ¿no? Vaya debut. Si le echa el caballazo, ¿no? Es que la desbalancea, creo que... ¡Viene Lucía! ¡En el fondo, Carla! ¡Es Lucía! ¡Adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol con AT&T! Estrena iPhone 3 y dátenlo con 5 mil pesos de regalo, con toda la calma y paciencia del mundo. ¡Lucía conecta sobre el costado derecho de la puerta de Carla! Y Lecaxa recupera ventaja. Gol por la protección integral. Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Tereba! ¡Recupera! ¡Ventaja a Lecaxa! Sí, ahora va a ser importante priorizar por el orden defensivo, el no caer en la desesperación, no regalar faltas cerca del área. Pero sobre todo tratar de detener el balón, creo que es la mejor manera de defenderte. Adelante, Deneba. No, justo ya vemos a Necaxana con una línea de ciclo. ¡Oh, cuidado! Estaba metiendo el aprieto Sabrisa, pero qué gran reacción la que acaba teniendo. Qué reacción la de... ¡Ah, qué buena pelota! ¡Ahí está Gaitán! ¡El empate lo tiene! ¡Otra vez gran atacada! ¡Un terremate! ¡No puede ser! ¡La que se acaba perdiendo Puebla, todavía sigue la pelota libre adentro del ogro! Multiplicación de las entrellas y a reventar esta pelota se puso terca. ¿Se amagó? Sí, sí, de hecho es que Chelsi me apreza, Dios mío, ya lo creo. ¡Buena jugada! ¡Se viene el empate! ¡Se viene el empate! ¡No! ¡Atacadón de Brizia! ¡Wilberga! ¡Salvar su marco! ¡Ahora sí! ¡La arbitrarice Bóboros! ¡Termina el partido en Aguascalientes! ¡Decaxa suma tres puntos en los primeros tres de este torneo!